Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. ¿Te imaginas ser titular durante todo un torneo? Que tu equipo llegue a la final, pero no puedas jugarla porque te detectaron una enfermedad. Hablemos de Jorge Rodríguez. Nació un 18 de abril de 1968 en Toluca, e inició su carrera en el club deportivo Toluca. Jorge era un jugador que casi no hablaba, era muy callado, de ahí su apodo de El Nudo. Pero lo que no hablaba con palabras Jorge lo hacía con los pies dentro de la cancha. Jugador muy seguro de sí mismo, con él Toluca fue campeón del torneo de Copa de 1989 gracias a un gol que él metió. Sus buenas actuaciones hicieron que Jorge fuera convocado a la selección mexicana, siendo miembro de la que para muchos es la mejor selección que ha tenido México. Siendo campeón de la Copa Oro y participó también en la Copa América del 95. Pero sin duda alguna será recordado por ser uno de los seleccionados que fallaron un penal contra Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos del 94. Cosa increíble, ya que Jorge era muy seguro a la hora de cobrar la pena máxima. Para el año de 1995 Jorge ya era un jugador consolidado, y entre sus cualidades estaban el buen toque de balón, fuerte disparo y mucha disciplina. Jorge llegó al club Santos Laguna, equipo con el cual llegaría a su plenitud como jugador, teniendo una temporada muy completa, siendo el Santos uno de los clubes favoritos para ser campeón del fútbol mexicano en ese torneo. El Santos Laguna, como se pronosticaba, llegó a la final, pero desafortunadamente, Jorge en un partido empezó a sangrar de la nariz de una forma no muy común, motivo por el cual hicieron estudios, y la noticia no era buena. Jorge fue diagnosticado con hepatitis C, motivo por el cual no pudo jugar la final del fútbol mexicano, pero como dato les diré, que su director técnico, Alfredo Tena, antes del partido, le dijo que ganarían el campeonato y regresarían con él a entregarle su medalla de campeón. Y cual boca de profeta, Santos venció a Necaxa y se proclamó campeón del fútbol mexicano. Y como las promesas deben de cumplirse, Tena y los demás compañeros le llevaron su medalla de campeón a Jorge. Jorge Rodríguez tuvo que retirarse a la corta edad de 28 años, y hasta el día de hoy sigue luchando contra su enfermedad, pero esto no impide que su amor y pasión por el fútbol le permita jugar partidos amistosos. Quienes vimos jugar a Jorge, no olvidaremos esos arranques por la banda, así como también su fuerte disparo. Clique en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. De igual forma no se te olvide de dejar en la caja tu comentario, que recuerdas de Jorge Rodríguez. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.